muy buenas a todos soy mega bienvenidos al canal de mega j ayer al fin se dio a conocer la lista de convocados vale de méxico para los partidos ante japón y ante corea los amistosos y no es por nada pero hay algún jugador que ya ha visto que me chirría mucho muchísimo y no sé por qué está pero muchísimo pero antes os voy a mostrar aquí el tema de futbolteam.com vale que es un juego fantasy manager en el que tú te creas un jugador vale te puedes unir a clubes vale aquí tienes el juego donde te puedes editar también la vestimenta dependiendo de lo que lleves de las botas las camisetas te van a dar unos atributos vale dependiendo además de tu posición porque si tú eliges el medio centro ofensivo como es en mi caso vale tienes que ir a por unas capacidades vale en mi caso tenía que ir a por creación de juego y de hecho aquí como veis tengo unas calcetas vale que me dan más de creación de juego y demás aquí tenéis todo en plan artículos para mejorar hay para comprarte sobres para ir mejorando te acepto la oferta y demás aquí tenéis logros vale y demás tenéis que ir entrenando tenéis que ir vigilando también tu estado de salud vale la energía a vuestro dinero donde puedes también ir mejorando tu estadio porque te puedes crear tu propio club con tus amigos porque no hay bots y puedes ir mejorando el estadio el nivel de estatus del club hay un montón de cosas y es totalmente gratis y es para tanto navegador web de móvil y también de pc así que chavales futboltingen.com pero bueno vamos a ver lo que es la convocatoria porque os pondré la imagen vale por aquí mientras lo estoy editando y demás pondré la imagen de los convocados vamos a ir viendo posición por posición vale los porteros defensas centrocampistas y delanteros y empezamos por los porteros vale que los tres convocados no cambian mucho son uo gonzález ochoa y talavera la única duda así que puedo ver uo gonzález vale es decir que sí sí que lo está haciendo bien y demás ochoa lo está haciendo bien pero no tanto como años atrás vale porque la edad ya se va anotando y yo antes que ochoa sinceramente vería a corona vale el de jesús corona yo bajo mi punto de vista si tuviera que apostar por jóvenes digo porque ochoa es un veterano y corona es otro veterano vale y puesto es elegir a un veterano como ochoa viendo el nivel jesús corona está en mejor nivel que ochoa y eso que tiene más años corona pero si tuviera que apostar por un joven ahora mismo llevaría a cebedo llevaría a cebedo talavera y uo gonzález oye bueno lo veo bien vale como tercer portero para mí el titular sería talavera y que acebedo aprendiera de él vale aprendiera de talavera y de uo gonzález pero vamos yo para mí el titular tiene que ser talavera me imagino que él o sea el tata le dan a minutos a ochoa pero bueno yo seguiría con talavera la portería como titular pero eso cambios corona o acebedo mis dos cambios porque he visto que jurado está con la sub 23 que espero que jurado ya tenga minutos con cruz azul pasamos al tema de los defensas vale están edson álvarez que por mucho que lo pongan como central va a jugar de pivote defensivo porque es así luego están néstor araujo gallardo me parece bien está césar montes está héctor moreno que para mí oye se está ganando todavía el ir convocado porque me gustó el partido que hizo ante holanda y aunque fue más discreto el partido contra argelia creo que fue porque no formó dupla con césar monte sino fue con néstor araujo pero para mí héctor moreno se lo está ganando luego tenemos al chaca rodríguez que el chaca para mí y para muchos de vosotros no debe de estar ahí de hecho el que debería estar es alan mozo pero está la sub 23 pero no sé fernando navarro de león por ejemplo que puede jugar ahí de lateral derecho y estaba haciendo buena temporada y joder y que león para primero a líder león va líder yo fernando navarro lo vería luego están luís romo que luís romo está jugando más bien de contención pero puedo jugar de central y no va a jugar de central va a jugar de contención seguro luego han llevado a salcedo bueno tigres es como que está ahora volviendo a recuperar el nivel más fue normal porque sánchez vale de la américa jorge sánchez dentro de lo que cabe está bien vale no se le tiene que crucificar sólo por el fallo de aquella final que muchos que le siguen crucificando por eso el otro día bueno el otro día hace dos partidos hizo bien con el américa y también en el partido que jugó ante argelia hizo un par de internadas en el ataque bien y en realidad por su banda no fue donde vino el mayor peligro fallaron más el tema de los centrales ante argelia hay que darse cuenta de eso y luego veo también a sepulveda vale convocados en los defensas que yo antes que sepulveda yo sepulveda lo metía la sub 23 y llevaba antes a johan vasquez que sepulveda tirando por jóvenes centrales yo tiraba antes por johan más que por sepulveda básicamente porque johan no está cometiendo tantos fallos como sí que los está cometiendo sepulveda porque quiero reconocer que chivas está teniendo muchos altibajos muchísimos de hecho ya comenté en un gol que fue creo que ante argelia sepulveda en vez de atacar y presionarle al defensor lo que hace es taponar desde lejos le deja espacios y encima le dejo espacios a marez como dejas espacios a marez un jugador de la talla como lo que es o sea yo veo sepulveda eso más a la sub 23 que sigue aprendiendo mejorando tiene potencial tiene potencial para un futuro ser indiscutible vale en la lista de convocados pero para mí ahora mismo sub 23 sepulveda y yo vería en esta en la selección absoluta johan vasquez yo lo diría así ahora pasamos a los centrocampistas vale están eric alguerre bien vale luego han llevado aquí antuna no sé muy bien porque lo de antuna pero bueno el caso es que a fernando beltran y por ejemplo a gobea los han llevado a la sub 23 cuando yo antes cantuna sí que podría llevar a uno de estos dos aquí a la absoluta sebastián córdoba me parece muy bien o sea está un nivel brutal pero brutal y de hecho se estaba hablando de que a lo mejor el betis lo quería fichar ojalá se diera la verdad por lo que ya comenté en el anterior vídeo de que están diego line y están andrés guardado seguro que encajarían y de verdad tener paciencia con diego line lo está haciendo bien los minutos que está contando los pocos minutos que está jugando de hecho pellegrini lo saca para mantener el balón sabes para retener y buscar las ideas a ver en plan la opción más clara con tranquilidad con pausa porque en el último vídeo que subí de diego line vale de lo de mexicanos por europa se vio de que ya no está jugando locado de que está siendo más tranquilo levantando la cabeza para ver la mejor opción de paz y demás o si tiene que desbordar y cuando regateó lo que vimos el otro día ante el elche regateaba súper sencillo y todo el rato levantando la cabeza o sea yo creo que sebastián córdoba encajaría aparte de por juego encajaría porque tendría la ayuda ahí de guardado de diego line hay que tener paciencia con los jóvenes chavales luego jonathan dos santos yo es que antes que jonathan dos santos no con la absoluta pero de verdad con las inferiores convocar ya el frayn alvarez que como lo convoca eeuu a ver qué va a pasar con ese chaval con el frayn alvarez que tiene una pinta muy buena lo de ese chaval el jonathan dos santos no sé no me convence tampoco el partido ante argelia que hizo fue muy malo fue muy malo ante el ante argelia y ante holanda discreto normal pero él no es el que me chirría jonathan dos santos vamos a seguir está nector herrera bien se lo merece encima después del nivel que está mostrando ahora con el atletico de madrid luego diego la inez me parece bien para el tema de si puede contar con minutos para que pelegrini lo siga teniendo en cuenta porque está teniendo minutos en el betis de a poco y con la selección ya vimos ante argelia que fue decisivo en el gol del empate además desequilibró mucho porque tiró muchos desmarques vale una cosa es encarar y otra cosa es la importancia de tirar desmarques que es muy importante luego también han llevado orbelín peneda me parece muy bien orbelín peneda me parece un gran jugador y está haciendo muy bien un cruz azul y aquí viene el punto de discordia vale rodolfo pizarro a ver yo no tengo nada en contra de rodolfo pizarro al contrario me parece un gran jugador que en chivas y en monterrey lo hizo muy bien ahora tema de su nivel muy por debajo de lo que puede dar pizarro al mismo la mls que es lo que está haciendo porque está bajando mucho su nivel o sea su nivel al mismo el de pizarro no es de la liga mexicana ni mucho menos es nivel de mls y la mls está muy por debajo vale de la liga por la liga mexicana hay que decirlo claro por mucho que hayan gente diciendo es que los estadounidenses no se están ganando no 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 vamos a ver una cosa es que este es eeuu sacando buenos jugadores que los está sacando y se están yendo a europa a equipos importantes una cosa es esa y otra cosa es que la liga mls sea mejor que no lo es para mí la liga mexicana es mucho mejor que la mls por historia y por calidad porque hay calidad en los jugadores de la liga mexicana ahora mls los jóvenes que estaban saliendo los han exportado ya los han exportado a europa eso es un fallo de la liga mexicana que si hay jóvenes que se quieren marchar a equipos de donde sea ya no digo de europa de donde sea vale si se quieren marchar hay que dejarles y quieren crecer en otra liga por la ambición esa de querer y competir joder mira el loco abreu en cuántas ligas ha jugado si es un trotamundo es un trotamundos del fútbol loco abreu pues si hay chavales mexicanos que quieren ir a europa dejarles si hay chavales quieren ir a cualquier otra liga pues dejarles pero que no pidan cantidades desorbitadas como piden los equipos mexicanos porque eso es un error caso de pizarro estaba en chivas de lujo jugo de lujo de repente él quiso ir a europa porque su sueño es ir a europa y que hicieron los de chivas decir no vamos a pedir esto y si nadie viene con esta pasta no le vamos a vender a ningún equipo europeo ahora llegó monterrey lo vendieron a monterrey que encima es un rival directo no lo entiendo lo vendieron a monterrey luego qué pasó de monterrey pasó a la mls porque beckham le dijo si tú vienes a mi equipo yo te conseguiré ir a europa y ahora está viniendo aquí a la selección en un nivel paupérrimo porque no trae el nivel de cuando estaba la liga mexicana y creo que está yendo más bien o una de dos o por decreto o porque tiene confianza de que recupera el nivel que tenía antes pero los dos partidos que hizo ante holanda y ante argelia siendo titular fueron nulos por mucho que en la pizarra como yo os mostré estuviera bien fue nula la participación de pizarro pero nula pero bueno siguiente centrocampista y último tarde rodríguez me parece bien y ojalá el centrocampo fuera edson álvarez pivote interiores sebastián córdoba charly rodríguez sino luis romo y charly rodríguez sebastián córdoba otra variante que me gustaría ver tema de edson álvarez con luis romo o charly rodríguez vale dos pivotes por así decirlo con en este caso charly rodríguez más liberado con llegada y más ofensivo vale o sea un dibujo de dos aquí y otro aquí sebastián córdoba adelantado de lujo y luego encima en esa posición vale el recambio para mí de sebastián córdoba y sería diego laine que por dentro hiciera daño se asociara con lozano en banda izquierda y tegatito banda derecha yo lo veo yo lo veo aparte de jugar con el tipo 4-3 sergio juan con un pivote de dos interiores jugar con dos pivotes y uno más avanzado de creador sería brutal sería brutal pero vamos con los de arriba que ha llevado a los cuatro que son tegatito corona obviamente luego raúl jiménez que aunque no marque con la selección que aunque estuviera fallo en los dos partidos anteriores fue muy importante en el juego porque eso hay que reconocerlo y hay gente que no lo ve y la empieza a criticar joder se ante argelia dio dos asistencias a raúl jiménez dos asistencias y luego tenemos al fin a irwin lozano y a henry martin henry martin que sería lo que es el sustituto de raúl jiménez vale para cuando esté ya cansado y demás pues yo lo veo bien para que le dé descanso y tengo ya unas ganas de ver lo que es al trío atacante de lozano jiménez y corona al fin me hubiera gustado verlo ante holanda porque es una selección muy top holanda pero bueno lo vamos a ver ante japón que está sacando jugadores buenos ojito hay uno en la cantera del madrid que va a dar mucho que hablar luego contra corea que corea es conocido porque un min son vale actualmente es brutal ese jugador así que veremos veremos no hay que dar por muerto a ninguno de estos dos equipos no hay que verlo con facilidad méxico obviamente para mí es favorito en los dos partidos pero ojito ojito con eso pero bueno yo veo mejor la convocatoria lo veo muy bien la convocatoria está la excepción del caso de esos que he hablado tema de a lo mejor chacar rodríguez dos santos e pizarro pizarro no no sé no sé pero bueno si os ha gustado el vídeo dejar un like también comentar cuáles serían vuestros cambios o vuestra convocatoria vale yo he dicho cambios no he dicho mi convocatoria eso ya lo dejaría para más adelante sobre todo cuando se está acercando el mundial y nada muchísimas gracias a todos suscriptores a todos los miembros del canal y nos vemos el próximo vídeo hasta otra gente